Gente, vengo con una opinión de mujer, de mujer a mujer. Ay, ustedes saben que, miren, a mí a veces me da lo que hizo Anuel, en mi opinión, no me gustó porque yo soy mujer. Él ha hecho una burla de las mujeres. Él ha dejado en burla, no sé cuál es el por qué él tiene, no sé qué, cuál es el odio que él le tiene a las mujeres, que le gusta dejar las mujeres. Él tiene un trauma, es como, vamos a hablar psicológicamente, porque esto es bueno. Cojo el ejemplo de Anuel otra vez, sí, porque es de la única manera que las personas escuchan, porque él es lo que está sonando. Mira, yo siento que Anuel AA tiene un trauma, le tiene como odio a las mujeres, como si fuera un odio a las mujeres. Algo le hizo a alguien que él no ha podido superar eso. Y él pone a las mujeres en ridículo. Yo lo que he visto es que él quiso poner a Carol en ridículo, pero no pudo. Por eso Carol fue una mujer inteligente y antes de que la pusiera en ridículo, ella dijo, aquí me fui, me fui. Pero Jailín, como es más niña, con menos experiencia. Sí, Jailín, pues callejera. Vamos a hablar en realidad, porque es como yo dije, yo no le tengo odio a Jailín. Yo lo que le tengo odio es a como ella cooperó con lo que Anuel estaba tratando de hacer. Ella va, ella algún día, ella va a ver esto y quizás ella va a decir, mira, esa muchacha tenía razón. ¿Por qué tratar de poner mujeres en ridículo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Por qué? Y ella quedó en ridículo. Por eso uno no puede estar con ese show de que yo aprieto, que yo soy esto. Todas las mujeres tienen su encanto. Uno no puede estar con que yo aprieto, que yo soy mejor en la cama, que esto y que lo otro. ¿Por qué? ¿Mejor de qué? Chacho, con la experiencia que tiene Anuel. Anuel no se enchula. Hay hombres que no se enchulan. Como yo, yo soy una mujer que yo no me enchulo por el sexo. Eso se deja para cuando uno es chamaquito. Cuando uno es chamaquito y uno está en esa edad, uno se muere y uno dice, ay, no voy a conseguir un hombre que a lo haga igual. Eso es cuando uno es chamaquito. Pero con la edad que tiene Anuel, Anuel sabe que hay mujeres que lo hacen mejor. Hay mujeres que entienden lo que quiero decir. Entonces, si tú te vas a las redes a decir, no, porque yo lo planeo mejor, que yo soy una profesional, que yo hago esto mejor, que yo le doy aquello. Y lo otro, ¿quién queda en ridículo cuando te separas de esa persona? No hubo nada que aguantara, ni siquiera un muchacho, Anuel. ¿Por qué les digo esto? Porque la hizo quedar en ridículo. A mí hasta pena me da, le digo la verdad, porque es como yo digo, yo no le tengo odio a nadie. Yo soy mujer. Él quiso quedar, o sea, nadie sabía la verdad de Astri. Él le pegó cuerno a Astri. Astri estando embarazada. No sé cuál es el trauma. Te digo, ese muchacho necesita un psicólogo. Esa es mi opinión. Porque no sé cuál es el trauma de él, de las mujeres, cuando él embaraza a las mujeres, después que él las embaraza, no las quiere. Es como un depósito. ¿Cómo se dice esa palabra? Cuando algo no sirve. Ya me pariste un hijo, ya tú no sirves. No sé, es como algo, como un trauma, como... Es una pena. Que él no se, él no se auto, auto evalúe. Que no siga haciendo daño. Que no siga haciendo hijos y haciendo daño en este mundo. A mí me enoja. ¿Sabes por qué? Porque, o sea, tengo una hija que hoy en día está tan dañada porque el papá no supo ser un padre. Y la que he recibido los castigos he sido yo, la que siempre he estado ahí para ella. Que yo no soy una madre perfecta. Yo lo sé. Nadie es perfecto. Pero estuve ahí. No la abandoné. Fui la que me fastidié con mi hija. Fui la que recogí los pedazos rotos cuando el papá se desapareció. ¿Por qué? Porque estaba enamorado y como yo no quería estar más con él, se desquitó con la nena. Porque así son los hombres. No todos. No voy a generalizar. Hay muchos hombres que son buenos. Por ejemplo, el papá de mi nieto. Él es un dominicano. Voy a decir el nombre, Adelso, porque es que él es bueno. Me crió mi nieto. Y ha sido un hombre excelente como padre. Eso todo no lo puedo generalizar. Pero ¿por qué tanta humillación hacia las mujeres? Cuando Anuel puso a Yailin a hacer el video con los dos perros, que fue un video que también Carol G había hecho, yo dije bendito. Yo me di cuenta. Yo me había dado cuenta ya que eso fue como, es como, yo lo vi como una burla. Y después como la vistió. Como, como la vistió. Miren el video de Carol y miren el de Yailin. Yo espero. Yo no le deseo mal a nadie, fíjate. A mí me han deseado mal. Pero con todo y que yo sé perdonar. Yo no tengo ese corazón. Yo espero que Yailin eche para adelante sola. No he querido hablar mucho del tema porque esa muchacha está embarazada y yo sí tengo compasión. Hay gente que no la tiene, que no le importa. Porque, pero aquí en mi canal, a mí me gusta hablar de la realidad. No me gusta hablar de, ah, porque sí, yo soy timbichota hasta el cien, pero no al punto a que estoy, o sea, al punto de que quiero que alguien se muera o quiero, eh, este, tú sabes, no, así no. Eso, 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 espérense, estoy buscando el baño. Estoy yo mal. Oh, eso no es bueno, desearle mal a nadie. ¿Por qué? Sí. ¿Tú entiendes? Sí, ella. Pues hay gente que no tiene el corazón bueno y está bien, desde chamaquito no tienen el corazón bueno. Pero yo no soy así. Y como yo no soy así, pues yo sí tengo sentimientos. Quizás ella no los tuvo. Sí, ustedes tienen razón. Ella no lo tuvo cuando Karol G, pero ella va a despertar cuando Karol G estaba sufriendo. Pero yo tengo compasión. Y voy a hablar de yo. Me da pena, porque tengo una hija que el esposo también usa mi hija como un objeto. Son sociopáticos. Yo no sé. Esos son behaviors of a sociopath. usan las mujeres como un objeto. Y le gustan ver las mujeres sufrir. Karol sufrió. Pero tú sabes lo que me gustó. Que se levantó. Mañana será bonito. Se levantó. Echó para adelante. Ah, no es lo que es. Un atraso. Mientras él trata de echar para adelante. Pero la vida. Yo digo que aquí hay un Dios. Y yo digo que tú. Tú mismo. Uno mismo a veces. Y yo te digo el sufrimiento que el sufrimiento que yo he sufrido. Me lo he buscado yo. Yo misma he buscado. Yo misma me he buscado mis sufrimientos. Yo no me busqué que mi mamá no me quería. Igual que a mis hermanos. No me busqué ciertas cosas. Pero por esos traumas que yo tenía. Empecé a yo misma buscar sufrir. Porque estaba acostumbrada a sufrir. Porque estaba acostumbrada a los cantazos. Y uno no se autoevalúa cuando uno es joven. Porque uno no sabe. Y yo misma buscaba ese sufrimiento. So todos estos errores que yo cometí cuando era joven me los busqué yo. Y por eso sigo cargando con ellos. Y como una leona peleo por ellos porque fui yo. Fue culpa mía. No lo entendía antes. Pero lo entiendo ahora. entiendo que tú te buscas tus cosas. Porque es como por ejemplo si tú estás en un círculo. Si tú dime con quién anda te diré quién eres. Eso sí es realidad. Si tú andas con gente buena tú vas a recibir cosas buenas. Pero si andas con gente mala tú vas a recibir cosas malas. Es una reflexión mi gente. Es todo. Déjame tu comentario. ¿Qué ustedes opinan de esto? Por favor no lo hagan con mal corazón. Yo entiendo. Ella hizo sufrir la. Entiendo todo eso. Pero acuérdense que también ella fue manipulada. Fue manipulada. Fue manipulada. Y también entiendo que hay gente que nacen así. Tienen un rencor. Son malos de nacimiento. No sé. Hay gente así. Pero hay gente buena. Y nosotros como personas buenas tenemos que aprender. Nosotras somos timbichotas. Karol G supo perdonar. Y supo no. Y ella nos está dando un mensaje bueno. Vamos a tratar de no perder la esencia. Y perder. Ay se me paran los tres pelos. Ay mi gente. Ay Dios mío. Vamos a no perder la esencia de nosotros. Nosotras somos buenas. Tenemos buen corazón. So. No vamos a desearle mal a nadie. Y vamos a tener un poco de compasión. Es mi opinión mi gente. Es mi opinión. Tú sabes lo que Melisa está sufriendo. Y la gente mala. Ah. Ella lo que buscaba era chavo. Mire. No hay dinero en este mundo. Que. No sé que valga un hijo. Yo no sé cómo una persona puede utilizar un hijo. No. En verdad. No. 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 No lo sé. Porque yo. Yo tuve mis tres hijos porque quise. No me importaba el dinero. Lo que me importaba era la salud mental de mis hijos. Traté. De cambiar. Cambié yo. Traté de tener los padres en la vida de ellos. Sacrificándome yo. Haciendo sacrificio yo. Que fue un error. Porque lo que hicieron fue dañarme a los niños más. Después hablamos de eso. Pero dígame en qué ustedes opinan. Quedó como una ridícula. ¿Por qué? Porque dónde está él. Yo me meneaba. Yo me. Yo aprendí. Que yo. Todas somos dominicanas. Tú sabes. Todas quieren ser dominicanas. No. Mi gente. Por eso es que uno tiene que tener cuidado. Como. ¿Sabes? Como tú ofendes otra mujer. Yo no ofendo a nadie. ¿Sabes? En ese sentido. Cuando yo estoy con un hombre. Cualquiera me lo puede quitar. Y yo puedo ser la experta más grande que hay en el mundo. La experta más grande. Que sé que lo soy. Pero los hombres. Que no. Hay personas que no tienen corazón. Y la gente lo que no entiende. Es que la gente no es. Todo el mundo no es como nosotros. Anyway. Es algo para que ustedes piensen. Háganme en su comentario. ¿Qué ustedes opinan de esto? De esta reflexión. Es una opinión. Mi gente. Y nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Es una opinión. Mi canal es de opiniones nada más. ¿Ok? Los amo. Reflexionen. Piensen. En lo que yo les digo a ustedes. A veces pierdo. Este negocio. A veces pierde uno en la esencia. De qué es lo que uno. Cuál es el goal. De uno. Y a veces uno como que. Pierde la esencia con la gente. Pero. Vuelvo otra vez. Y caigo en cuenta. Cuál era mi propósito. Y me disculpan. Cuando pierdo la esencia. ¿Ok? Y se me olvida. Cuál era mi propósito. Pero los amo. Háganme su comentario. Y chúpate esta en lo que te mando la otra. Ah, ok. Pues dame, mamá. Ok. Ok. Así que yo me quedo boba. Coméntame. Y suscríbete. A mi canal. Que van a aprender mucho. Lo que yo sé. Lo voy a compartir con ustedes.